Hola amigos, soy Yonay y me encuentro desde Boquete, en la provincia de Chiriquí, República de Panamá. Iniciamos nuestro recorrido en el Paseo del Río, que es uno de los más recientes atractivos de Boquete. Se trata de un sendero gratuito que puedes recorrer para disfrutar de la naturaleza y relajarte con el sonido del río Caldera. Se encuentra ubicado bajo el puente vehicular Panamonte. Este sitio es ideal para una caminata tranquila y es perfecto para conectar con la tranquilidad de esta región montañosa en Panamá. Miren esta parada de bus, encantadora y única, diseñada en forma de una gran fresa, lo que le hace un punto de referencia divertido y distintivo en la zona. Boquete es un valle boscoso, pintoresco y amigable y destino popular para los amantes de senderos con cascadas, los animales exóticos y por supuesto el café. Miren esta réplica del faro Panamá, que también es una atracción turística de la región. Las fresas son emblemáticas en Boquete, así que nos trasladamos a El Poder de las Frutas, donde encontramos una amplia variedad de productos deliciosos. Duros, batidos, helados y por supuesto las famosas fresas con crema. Estos productos son 100% panameños con sabores que inspiran y frescuras que cautivan. Este sitio hace poco celebró 24 años de compartir momentos llenos de sabor. Cada postre es parte de la pasión por crear experiencias memorables. El Poder de las Frutas tiene un ambiente acogedor, donde cada rincón es especial. Decidimos sentarnos en el segundo piso para poder tener la vista a la naturaleza, las montañas, los arbustos y todo lo demás. La verdad que han cuidado cada detalle para que su producto estrella, que son las fresas, estén reflejadas en cada uno de sus rincones. Nosotros probamos las fresas con crema tradicionales, pero también puedes pedirlas con leche condensada, malva, chocolate, nutella, yogurt y otras variedades. Bueno y pasamos al centro del pueblo y cerca del Palacio Municipal José Domingo Candanedo se encuentra el Parque Domingo Médica. Cabe destacar que Boquete se llevó el premio en la categoría Paisaje Natural de los Pueblitos Más Lindos de Panamá, del programa televisivo A lo Panameño. También encontramos el famoso Paseo de los Novios, que es una reciente atracción turística, que consiste en una encantadora área peatonal, reconocida por su ambiente romántico y tranquilo, con arcos llenos de macetas de plantas llamadas novios. En el parque puedes dar un paseo relajante, rodeado de gazebos y plantas. Alrededor del mismo hay numerosos restaurantes y locales comerciales y siempre tiene movimiento. Esta fuente que nos encontramos muestra los sesgos regimientos en los que se divide Boquete, que son Bajo Boquete, que es la cabecera del distrito, Alto Boquete, Jaramillo, los Naranjo, Caldera y Palmira. Boquete ha visto un crecimiento significativo en el desarrollo de plazas comerciales en los últimos años, ofreciendo a residentes y visitantes una variedad de opciones para compras y entretenimiento en entornos encantadores. En la plaza Los Senderos encontramos el restaurante Dale Pues, donde puedes pasar a menos momentos a orillas del río, con buen ambiente, comida y tragos a precios super económicos. Definitivo que en este sitio la naturaleza es tu mejor acompañante. Estas plazas no solo proporcionan una experiencia de compra cómoda, donde podemos encontrar bancos, tiendas, farmacias, restaurantes y cafeterías, sino que también están rodeadas de la belleza natural de Boquete, con pinos y paisajes que invitan a relajarse y disfrutar del ambiente. Su diseño atractivo y su entorno rodeado de naturaleza la hacen un lugar muy acogedor. Es un entorno encantador, con vistas panorámicas y áreas verdes. Bueno, y luego de comernos fuimos por el postre. En esta ocasión se trataban de unos waffles, mis amigos pidieron los waffles de churros y yo pedí los waffles con helado y fresas. Boquete es un destino conocido no solo por su belleza natural, sino también por su vibrante oferta gastronómica. Definitivo que tiene muchísimo más que ofrecer y espero traerles más vídeos a futuro desde este lugar tan especial. Recuerden suscribirse al canal, dar like y nos vemos en la próxima.